¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escolar Lopecia. Soy el Dr. Rostra Muñoz y justo la miniatura que has visto del vídeo es totalmente real, es un paciente mío, no es clickbait y son resultados absolutamente asumibles que puedes conseguir en un año con tratamiento para recuperar el pelo. Y te voy a contar un poquito cuáles son las variables que producen que tenga resultados tan buenos. Venga. A ver chicos, voy a ser honesto con vosotros. La verdad es que no me gusta especialmente publicar muchas fotos de pacientes míos, ¿vale? Veo muchísimos pacientes de forma anual, centenares. Sin embargo, soy especialmente secretivo o soy especialmente privado con las imágenes que publico. De hecho, me gusta más dar información o hablar de mis publicaciones o de la ciencia y no especialmente casos. De vez en cuando pongo porque yo ven a ilustrar, pero no me gusta. Y esto fundamentalmente por dos razones. La primera, por privacidad, insisto, muchos pacientes míos vienen y están muy acomplejados y no me gusta especialmente que sus fotos se vean. Hombre, evidentemente todas las fotos que publico, pues no se reconoce nada. Pero aún así, entendedme que tengo siempre cierto pudor. Y número dos, chicos, a veces me da bastante miedo la influencia que puedo tener en la gente. Que a veces a lo mejor sin un criterio médico deciden simplemente tomar decisiones por cosas que han visto ellos, ¿vale? De hecho, ahora os contaré que este paciente, ¿vale? Este paciente está con el mejor tratamiento posible para su alopecia androgenética de patrón masculino. Es decir, para su carbice común está con el mejor tratamiento. ¿Voy a decir cuál es? No, no voy a decir cuál es. Y no voy a decir cuál es porque ya sabéis cuál es, ¿vale? Está con la combinación de fármacos más potentes, que si seguís el canal sabéis cuál es, ¿vale? Arriba a la izquierda os dejo un vídeo que hice de nombres, cuál es, en mi opinión, una clasificación de los mejores tratamientos más eficaces. Y además también está, además de ese tratamiento oral, está con un tratamiento infiltrado. Que además justo, y os pongo aquí la captura, hace muy poquito también hemos publicado, ¿de acuerdo? Y ya no hay ninguna duda cuál es el mejor tratamiento infiltrado en mesoterapia en hombres. No hay ninguna duda. Este es el mejor y no hay nada que supere esto actualmente que esté demostrado. Entonces simplemente os digo datos, está con este mejor tratamiento. ¿Y por qué no lo digo de forma explícita? Aunque de forma implícita podéis consultarlo simplemente porque es una información. Porque mi canal es meramente divulgativo. Doy información, no hago recomendaciones médicas, ¿vale? Y esto no tenéis que olvidarlo. Y ahora vamos a la información, a la ciencia. ¿Cuáles son las variables que, si las tienes, es probable que respondas bien a tratamiento médico? Porque este paciente, de entrada, es un paciente que tiene 29 años, te voy a decir, y es hombre, ¿vale? Es lo que puedo decir de él. Este paciente le conozco de hace un año. Y este paciente, muchos tienen la idea de trasplante, ¿vale? Y de hecho, con esta coronilla, a mí, vamos, me entran los siete males y tengo que planificar un trasplante. Ya os he contado también, incluso en el vídeo de trasplante o las coronillas, que para conseguir una mejoría muy significativa en las coronillas, tenemos que dar una densidad que sea alta, ¿vale? Esto habitualmente depende un poco, ¿vale? Pero habitualmente por encima de 30-35 unidades foliculares por centímetro cuadrado. O también de forma popular esto en función de, vamos, de la cobertura, ¿vale? Hay un valor de cobertura, que esto es un tema técnico más para el que trasplante, no tanto para que lo sepáis vosotros, pero que sepáis que para conseguir ese valor hay que trasplantar gran número de pelos en las coronillas, ¿vale? Y la coronilla que tiene este paciente es una coronilla extraordinariamente grande. Con lo cual, con la edad del paciente y con este planteamiento, trasplante de entrada era absolutamente incorrecto, muy incorrecto. Y fijaos cómo ha ido el paciente después de un año, ¿vale? Estos son los 12 meses de tratamiento y la respuesta ha sido absolutamente brutal. Este paciente ya se acabó la alopecia y de hecho, esta mejoría es muy fácil de mantener para siempre, incluso bajando medicación. Una cosa que es muy importante que quiero que tengas en la cabeza para responder a la medicación es la edad. De hecho, siempre hay un reloj, ¿vale? Hay un reloj biológico. Esto mucho se lo cuento a mis pacientes. Cada año que pasa, vas a responder por la medicación y el trasplante sube un escalón en la escalera de tratamiento. Es decir, no es lo mismo tratar un chico de 20 años que 30 años, que 40, que 50, que 60 años, ¿vale? Si este caso te viene y a lo mejor tiene el paciente 50, 60 años, pues a lo mejor hay que plantear más seriamente trasplante. Sin embargo, con esta edad no es para nada la acción correcta de entrada. No te digo que luego hay que rematar con un trasplante, pero de entrada no. Así que si eres joven, insisto, no seas tonto, consulta a tu médico porque te puede beneficiar en tu médico. Cada día que pasa, tus pelos van a ser menos reactivos, van a responder menos a la medicación. Bueno, no seas estúpido. Número dos, este paciente tenía una característica en la tricoscopia, que os muestro aquí, que bueno, simplemente tampoco os quiero dar muchísimos datos, pero calculé que tiene un porcentaje de pelos múltiples, de unidad de flujores múltiples, muy alto, ¿vale? Y esto me daba cierta confianza y un umbral de porcentaje que le predije al paciente, que luego se cumplió, de una mejoría muy importante con mi indicación. Si veo que ese porcentaje de pelos múltiples que me da la tricoscopia está por debajo del umbral, que yo considero que es ya para trasplante, se lo hubiera dicho. Sin embargo, este paciente superaba ese umbral, tiene un porcentaje de pelos múltiples suficientemente alto para que me respondiera. Porque esto se ocurre. A veces me vienen pacientes que a lo mejor tienen 25 años, pero que veo factores de mal pronóstico y factores de mal valor predictivo para el tratamiento médico y la evolución de su alopecia androgenética. Y les digo que probablemente la respuesta que tengan con medicación sea su óptima y el planteamiento mejor hay que cambiarlo un poco. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El tercer factor muy importante que en este paciente se cumplía, este paciente cumplía todas las características, por eso fue de entrada a los que nos contaré, es que los antecedentes familiares afortunadamente no eran especialmente graves. Un error que a veces me encuentro es, sobre todo esto lo veo publicado en fotos de gente que hace trasplante y quizá no ubica mentalmente al paciente en la totalidad. No olvidemos que trasplante es para siempre. Y por ejemplo, pacientes de 25 años o 26 años que a lo mejor tienen antecedentes familiares muy agresivos, vamos, que el padre es calvo y se les plantea también diseños muy agresivos. Aunque el paciente esté muy bien con 25 años, con antecedentes familiares muy importantes, quizás no es la mejor idea porque la progresión de la alopecia puede ser muy muy acelerada. Cuarta cosa, que el paciente ya fue muy fraco conmigo. El paciente de entrada me dijo, doctor, yo le pongo en sus manos y lo que quiere hacer conmigo lo hace. ¿Y eso qué hice? Evidentemente, a ver, de la alopecia neurogenética, de la calice común, nadie se muere. No te mueres de esto, con lo cual yo siempre soy muy flexible un poco en mis recomendaciones. Eso sí, a mí no se me quedan los anillos y hago todo por lo que me deje el paciente. De hecho, utilizo dosis que no se usan habitualmente porque me gusta mejorar cuanto antes. Y este paciente me dijo, doctor, todo lo que hay que hacer, lo hacemos. Y por eso está con la combinación de tratamiento sistémico y también está con tratamiento infiltrado. Yo debo deciros, tratamiento infiltrado, no he querido hacer un nuevo vídeo por no dar mucho por saco. Hace muy poco, justo David Saceda, David, publicó este artículo. Fijaos que esquisito, es el artículo más grande que se ha publicado. Dice la evidencia que tenemos actualmente a nivel mundial, ¿vale? Con respecto a nivel de mesoterapia e infiltración local de fármacos, ¿vale? Siempre esto, vamos, a mí ya no me llama la atención. En España se hace muy buena ciencia y en pelos, en lo que es, yo creo que es en lo que es tratamiento del pelo, tanto médico como quirúrgico, España, a mí me parece que estamos muy bien situados. De hecho, fijaos, estos artículos son muy importantes. Y yo de inicio era muy escéptico, recuerdo hace años era bastante escéptico, sí escéptico por naturaleza, pero con las infiltraciones también y sí que debo deciros que cuando al tratamiento oral se añade infiltración hay una ligera mejoría, 10-15%, más de lo que conseguirías si únicamente tomaras pastillas y luego también que la mejoría venía antes. No es algo, siempre le digo a los pacientes que no es la panacea, es un plus. No me gusta complicar a los pacientes, pero si hay un paciente que me dice, doctor, hagamos todo, por supuesto que hacemos todo, porque la idea es cuanto antes lo quitemos de en medio el problema de alopecia, mejor. Y luego ya planificamos cómo es la bajada de medicación y todo para mantener el pelo para siempre. Entonces, fijaos, en este paciente se han cumplido todas las características que os he contado que me parece que son las más importantes para predecir una buena respuesta al tratamiento médico y es algo que sí que debéis tener en cuenta. De entre todas ellas, la que me parece con diferencia más importante es la edad. Es decir, el resto de opciones, por supuesto que son importantes, pero si tienes una genética mala y empiezas pronto a tratarte, es muchísimo mejor que si lo haces con 30 años o con 35 o 40 años. Así que no te duermas en los laureles, porque el tiempo, vamos, la biología le da igual lo que tú pienses, la biología va a su bola. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Habrá una sorpresa, la haré en mitad de agosto, pero probablemente no se publicará hasta finales de agosto. Ya os comentaré qué es, más información, etc. Va a ser divertido, me parece. Y nos vemos a la próxima.